Bienvenidos a las breves de la zona, mi nombre es Bania Jaramillo y cerremos la semana por supuesto con la mejor información. El cierre de la semana en Guanajuato llegó con 33 lamentables defunciones más a causa del COVID-19, seis de ellos eran menores de 30 años. De acuerdo con la Secretaría de Salud de Guanajuato, estas defunciones se ubicaron en 14 municipios, predominando 13 fallecidos en León. Una de las víctimas tenía 29 años, originaria de Basolo, otro más de la misma edad pero era de León. Una joven de 22 años, también leonesa, no logró sobrevivir. Salamanca y San Francisco del Rincón también reportaron una mujer fallecida de 26 y un hombre de 29 años respectivamente. Ante las nuevas defunciones, la entidad reporta un total de 12.723 pérdidas en la contingencia sanitaria. Por otro lado, se confirmaron 501 nuevos pacientes positivos al virus. León e Irapuato registraron 67 cada uno y en esta ocasión es Celaya, la ciudad con más al reportar 86 casos. Ante esto, el acumulado general es de 182.967, de los cuales 4.547 son activos y pueden contagiar. Organizaciones de diversidad sexual participarán en varias mesas para plantear a los diputados las necesidades, huecos y discriminación que existen en Guanajuato sin que se legisle a favor de los derechos de las lesbianas, gays, bisexuales, transexuales, queer, intersexuales y más. Estas mesas de trabajo fueron convocadas por el Partido Verde Ecologista, mismo que presentó ya una iniciativa a favor del matrimonio igualitario y que busca que el Partido Acción Nacional decida legislar para todos. En esta primera reunión, integrantes de las asociaciones plantearon los temas urgentes a tratar como el reconocimiento de identidad, el matrimonio igualitario, la prohibición de las terapias de conversión, así como la ley de diversidad. Desde la asociación Orgullo León, Isaac Sánchez, señaló que buscan crear consenso y que el grupo parlamentario del PAN identifique las necesidades, pero de no lograrlo hay otra vía para adquirir los derechos. De acuerdo con el diputado local, Gerardo Fernández, se llevarán a cabo mesas siguientes en las que se invitará a más legisladores. En esta estuvo de forma virtual la preguista Yulma Rocha, que mostró su apoyo. El Premio Estatal del Deporte en Guanajuato fue otorgado para Laura Galván y Jesús Hernández. El jurado tomó esta decisión este viernes en León para premiar a los dos atletas. La gacela de la Sauceda compitió en dos pruebas en los Juegos Olímpicos de Tokio, rompiendo su marca de 5.000 metros planos, mientras que Jesús Hernández tuvo participación en los Juegos Paralímpicos en Tokio, llevándose una medalla de oro y bronce en Paraná. Ambos deportistas recibirán un premio en efectivo, además del reconocimiento que será entregado en una ceremonia por el gobernador de Guanajuato, Diego Sino y Rodríguez Vallejo. Disfruta tu fin de semana mientras nosotros te mantenemos informado a través de nuestro portal y en todas nuestras redes sociales. Y si te perdiste algo, mi compañero Luis Alberto Martínez tiene para ti un resumen semanal.